la computadora Recording Progress vamos ahora con la música de nuestra y vamos entonces ahí está Miriam de Arica muy bien la Clorita Díaz viene llegando también bueno, vamos a admitir a nuestros queridos amigas y vamos a partir con la grabación ¿les parece? Así que les pedimos a todos silenciar los micrófonos para comenzar con nuestra grabación bien, vamos entonces inmediatamente ¿Carlito estamos listos? ¿Adi también estamos listos? Sí, estamos listos Ya, vamos entonces Hola, hola, buenas tardes ¡Qué lindo estar un sábado más con todas ustedes y todos ustedes en nuestro gran malón digital en combinación directa con Radio Vistamar una radio con... Ambiente que se escucha ver una radio con... Ambiente Ambiente Desde Valparaíso la ciudad de la música un gran saludo para todas y todos los que nos acompañan un gran saludo también para nuestro director Jorge y también un saludo grande para mi gran amiga y co-anfitriona Atlántida Figueroa ¿Cómo estás ¿Adi? Encantada Carlito de estar en este día tan especial para nosotros quiero decirles que están bien todos bienvenidos a nuestro gran malón digital vamos a recordar a cantar nos vamos a abrazar virtualmente en este nuestro espacio para alegrar el corazón para calentar el alma por aquí Atlántida Figueroa desde la capital gastronómica de Chile así damos inicio a nuestro gran malón digital adelante nuestro director Muy contento un malón más ¿No es cierto? saliendo por Radio Vistamar hoy día además con visitas ilustres personalidades así que muy contento por eso también y nuevamente también me alegro mucho de ver a tanta gente conectada desde Arica hasta Puerto Natales si es que se conecta la marita así que muy feliz veo a Tito a Miriam y a gente de Arica desde también un estado de Maipú para pasar una tarde llena de música y de recuerdos de Estados Unidos de Colombia de Colombia eso bueno hoy día les cuento que vamos a partir nuestro gran malón digital con el saludo de las personas que nos están visitando veo y quiero partir ya que la veo conduciendo a ver está por ahí Paola Verito está por ahí Paola hola me ven sí ahora sí Paola ¿cómo estás? coordinadora regional del servicio nacional del adulto mayor ahí nos está saludando Paola me imagino que hoy día en todos lados ¿no Paola? sí ahora también voy a otra que están haciendo una organización de adultos mayores hoy día empezamos a celebrar el día nacional de adultos mayores aquí en Quintero para allá tuvimos un acto estaban felices las personas que participaron porque pudieron bailar hay club que bailan cueca tango vinieron hasta de Valparaíso fueron a bailar allá aquí entero fue muy bonito la gente estaba muy con justa y en las otras reuniones que hemos tenido felices están haciendo once están celebrando están muy contentos muchas gracias Paola y ¿cuál es el mensaje que les mandas a todos aquí nuestros participantes del Malón Digital en este día tan especial? quiero darle dejarles un abrazo un saludo grande de parte de todos los funcionarios del Senama de toda la coordinación y que lo pasen muy bien y que este mes lo aprovechen que ya ellos son un ejemplo para nosotros ustedes de la vacunación porque han recibido su tercera dosis podemos salir con autocuidado pero salgamos empecemos a hacer actividad física también nos sirve para la parte cognitiva así que muy contentos de poder saludarlos estar con ustedes y seguir trabajando desde Senama para ustedes con mucho cariño muchas gracias Paola por la presencia te mandamos un gran saludo yo sé que hoy día iba a ser difícil te veo en el auto me imagino que va a ser todo un día así pero que bueno que nos cuenta además que se están haciendo bastantes actividades así que muy contentos por eso quiero saludar también a Nelly Daposo que es la directora ejecutiva del parque cultural como ustedes saben a través también de la coordinación con Claudia Solís que también está presente y le mandamos un saludo a Claudia y Bernardo Bernardo hemos hecho actividades en el parque cultural y sabemos que el parque cultural de Valparaíso abre sus puertas a las personas mayores hay muchas actividades que yo sé que vienen así que Nelly ¿cómo estás? Hola bueno primero que todo un saludo un abrazo grande a todos y a todas por este día del adulto mayor la verdad es que siempre para uno es un privilegio y un honor poder compartir con ustedes tenemos aquí una experiencia una sabiduría una trayectoria de todos ustedes y nosotros tenemos siempre mucho que aprender así que le agradecemos mucho lo que aprendemos a diario con las personas mayores con los adultos mayores eso es lo primero lo segundo el parque cultural de Valparaíso como bien lo decía Jorge tiene una prioridad por el trabajo con las personas mayores nosotros creemos que la cultura es un derecho no lo creemos tenemos la convicción de que la cultura es un derecho y que también envejecer es un derecho por lo tanto en esa combinación de derechos humanos nosotros estamos trabajando en muchos programas y acciones para acompañar este envejecimiento activo este envejecimiento digno este envejecimiento con participación activa y nos encanta por ejemplo que don Carlos esté ahí animando que sea el protagonista de los programas yo creo que ya nos cansamos de este discurso de que las personas mayores hay que llevarles las cosas yo creo que nosotros tenemos que estar ahí recibiendo todo de las personas mayores porque tienen mucho que entregarnos así es que yo me siento muy contenta muy orgullosa es un privilegio para nosotros para el parque cultural de Valparaíso trabajar en conjunto en tantos programas en el malón digital en tarres mayores en bueno también conmemoramos el día del buen trato a las personas mayores que es terrible que tengamos que implementar un día como un día porque tenemos que defender ese derecho también porque no está consagrado porque no está no es una práctica habitual entonces bueno estamos trabajando todos y todas juntos para que las personas mayores vivan ese derecho a envejecer con alegría con felicidad con júbilo con dignidad con bueno con eso así es que un saludo también a la coanimadora Atlántida Figueroa también bueno y a todas las personas a todas y a todos que hacen posible las organizaciones las personas las instituciones a todos ustedes que hacen posible este programa y tantas actividades que que nos permiten a nosotros adentrarnos y acercarnos al mundo de las personas mayores qué maravilla escuchar en el malón digital esa música que uno escuchaba en la casa de la familiar digamos para quienes ya no tenemos ni abuelos ni padres ni madres como bien nostálgico y es es puro amor es puro recuerdo amoroso de esa época gloriosa y de felicidad que que vivíamos y siento que estamos recuperando también eso yo insisto quiero reiterarlo me siento feliz orgullosa de lo que están haciendo y de lo que estamos haciendo juntos voy a estar un ratito nomás porque como estamos en fase ya con toda vida tenemos el espacio completamente con todas las actividades así que también esperamos que pronto puedan recibirlo de manera presencial en todas nuestras actividades para que puedan disfrutar y puedan ser también siempre protagonistas de este espacio cultural tan importante y tan emblemático en la región de Valparaíso es un abrazo grande fuerte feliz día disfruten y nos vemos presencialmente ojalá pronto ojalá no es cierto Nelia muchas gracias muchas gracias Nelia por tu palabra entendemos no es cierto que las autoridades pueden estar no es cierto y obviamente no es necesario que estén todo el programa ya que hayan ingresado a darnos un saludo para nosotros es también muy importante y de hecho tenemos varios amigos que vamos a ir saludando transcurriendo el programa pero sabes que Jorge yo te sugiero que saludemos a la gente y después seguimos con música porque hay mucha gente que se tiene que retirar claro saludamos rápidamente voy a alcanzar a los que vemos ya para que quede digamos en el registro que saludar a nuestra amiga Tamara Díaz de Socialmente Activo a la Rosita del Quinta también que viene Rosita llegando ¿cómo estás Rosita? que tiene su programa también ahí lo vamos a conversar más Rosita ya saludar también a José Octavio que también tiene otro programa José de Colombia nuestro querido hermano colombiano que tiene un programa bastante bonito y que además participa con la Universidad de las Américas en un programa de gastronomía nuestro amigo chef colombiano y veo a ver alguien más que pueda saludar rápidamente Cecilia Amarras a Cecilia también nuestra querida amiga Cecilia Amarras de Yo Soy Tamara Díaz exacto a Don Gustavo bueno vamos a ir saludando a ti porque si no vamos a estar todo el día conversando Carlito perdón vamos con la perlita y después vamos con la música ¿te parece? bueno yo les quiero comentar me gustaría vamos a tener que silenciar para poder escuchar la perlita porque si no no nos va a resultar ¿te parece? vamos ya yo les quiero contar que a mí me gusta mucho la palabra madurecente para definirnos y yo les voy a contar por qué el perfil de los madurecentes son una parte del somos una parte de la sociedad que ha vivido un gran cambio hemos conocido la dictadura vivido la democracia hasta presenciado el desencanto político con el que nos encontramos actualmente hemos vivido un gran cambio social la liberación de la mujer cambio en las familias tradicionales familias monoparentales padres del mismo sexo vivir la paternidad a una edad bastante avanzada también está presente el factor tecnológico hemos pasado de enviar cartas a usar máquina de escribir y enviar mails whatsapp consultar sus perfiles sociales vigilar el ritmo cardíaco a través del smartwatch hemos vivido una revolución tecnológica y hemos tenido que adaptarnos y evolucionar hemos sido aprendices y ahora cuando ya nos creíamos maestros hemos vuelto a ser aprendices y es que muchos de los métodos que conocíamos se han quedado obsoletos siendo otros muchos los protagonistas de este escenario ¿qué les parece chiquillo? hemos vivido una etapa privilegiada no es una perlita precisamente es una definición muy bien y Carlito ¿qué opinas? yo sé que Carlito nos va a sorprender bueno yo que les puedo decir que estamos en combinación directa con Radio Vistamar una radio con ambiente desde Valparaíso la ciudad de la música con el servicio nacional del adulto mayor Senama y un regalo les quiero hacer a todas ellas hoy día Cecilia el tango de las rosas qué lindo vamos entonces a escuchar a nuestra gran cantante nacional Cecilia ¿no es cierto? inmediatamente acabamos con la única y la incomparable ¿no es cierto? vamos a seguir entonces de todas maneras la Tra la rusa y el fió, mi vida inició, y fueron baches, caras y saudades, y luego las folias de la pasión. Otamos a la susurra y un bache ardente la hace tremar. ¿Qué tal su dolce amor? Susurra el corco sí. Amami, bajami con cilmones, prendimi, fingimi con ardores. Pónglimi, la mía vida es como un fiore, mi origen presto y presto muere, y sol perdí mi amor. Es por un bache, caras y saudades, pues les folies de la pasión. Otamos a la susurra y un bache ardente la hace tremar. ¿Qué tal su dolce amor? Susurra el corco sí. Amami, bajami con pasiones, prendimi, fingimi con ardores. Pónglimi, la mía vida es como un fiore, mi origen presto y presto muere, y sol perdí mi amor. Pónglimi, la mía vida es como un fiore, mi origen presto y presto muere, y sol perdí mi amor. Ella era nuestra gran amiga Cecilia, la incomparable con el hermoso tango de las rosas. A ti. Quiero recordarles que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Este es nuestro sexto programa. Adelante, director. Sí, y ya que estamos con visita, justamente nos mandó también un saludo la Ceremi, que voy a compartir con ustedes para el malón digital, y podamos escuchar las palabras que ella nos manda. Ya, seguimos con eso. La señora Leslie. Leslie Briones, sí. No se escucha. ¿No se escucha? No. Vamos a partir de nuevo entonces para que se escuche, ¿ya? Vamos entonces nuevamente con el saludo de él en el libro. Y claro, la grabación, sí, lamentablemente es como un poquito baja, así que vamos a colocarla nuevamente. Ahí va. Hola, soy Leslie Briones, ser emilio de gobierno de la región de Valparaíso, y quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes integran la radio de mi canal, que gracias a los documentos de Medios de Comunicación Social, han podido generar una instancia de información, principalmente en protección, para nuestras personas mayores. Hoy es un día aún más especial, ya que al igual que tres años, este primero de octubre, conmemoramos el Día Internacional del Adulto Mayor, y con estas iniciativas reforzamos el compromiso que tenemos como gobierno en conjunto con la comunidad para desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo, como es el programa Malón Digital. Como país, estamos viviendo una pandemia que nos ha alejado físicamente de nuestras familias y también de nuestros amigos. Pero este proyecto ha permitido promover el uso de las tecnologías para que las personas mayores vuelvan a verse, acompañados además con música del recuerdo y generando espacios de conversación a nivel intercomunal. En este sentido, quiero destacar a los protagonistas de esta instancia, Doña Atlántida y Don Carlos, locutores de este programa virtual. Gracias a todos los colaboradores que hacen posible este trabajo y esperamos que más medios de comunicación postulen a nuestros fondos para que así desarrollen más proyectos como este. Eso, bueno, esas son las palabras, ¿no es cierto?, de la Ceremi, ¿no es cierto?, de Ministerio de Secretaría General de Gobierno, ¿ya? Así que, Carlito, perdón, a ti, antes de seguir saludando, yo creo que vamos con música, yo quiero escuchar música, venimos a eso, ¿no?, a pasarla bien. ¿Y por qué no nombraron a Jorge? Ah, no, porque yo estoy muy repetido. Él es el director, el culpable de todo. No hay problema, no hay problema. Jovanita, oigan, Ati, ¿vamos con la perlita? Ya. Cada amanecer significa ama nacer, ama esta nueva oportunidad, ama despertar, ama iniciar este día, ama volver a nacer. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches para todos. Eso. Carlito. Dígame. ¿Con qué vamos ahora? ¿Con qué vamos ahora? Hay que ver más música. ¿Qué les parece si escuchamos un grupo argentino que tuvo mucho éxito en los años 60, los cinco latinos? ¡Ay, qué lindo, me encanta! Como antes. Ah, qué lindo. Vamos enseguida con los cinco latinos. María Rodríguez del Sure, por Dios, chiquilla. La vamos a saludar también, vamos pronto a saludar a todos, ¿ya? Vamos con los cinco latinos ahora. Como antes, más que antes te amaré, por la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves contigo, oh, y tus manos con mis manos acariciar, en mi mundo todo el mundo eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti, cada día, cada instante, dulcemente te diré. Como antes, más que antes te amaré, como antes, más que antes te amaré, por la vida yo mi vida te daré. Será un sueño para mí si vuelves contigo, y tus manos con mis manos acariciar, en mi mundo todo el mundo eres tú. Nunca nadie quise tanto como a ti, nunca nadie quise tanto como a ti, cada día, cada instante, dulcemente te diré. Como antes, más que antes, como antes, más que antes, te amaré. Ellos eran los cinco latinos en nuestro gran malón digital. Señor director. Qué buen tema, qué buen tema. Oigan, los cinco latinos, a todas las personas que nos visitan por primera vez, lo hemos escuchado varias veces, Carlitos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Qué manera de tener éxito, ¿ah? Fue una banda muy exitosa. Es que una voz maravillosa. De la gran... ¿Cuál es el nombre de la cantante? Se me olvidó, mira. Estela Raval, bien María Cristina. Estela Raval, ¿no es cierto? Bueno, una gran banda para esta tardecita que estamos saludando, ¿no es cierto? A todos también los que se nos van conectando. Y yo quiero saludar ahora, ¿no es cierto? También a nuestra amiga Tamara, Tamara Díaz, de Socialmente Activo. ¿Cómo estás, Tamara? Hola, bien. ¿Cómo están todos? Un gusto de conectarme un ratito a saludarlos. ¿Cómo están? Bien, pues, Tamara. Muy bien. Muy bien, pues, Tamara. ¿Estuviste viajando, Tamara? Recibiéndote con mucho gusto. ¿Estuviste viajando? Sí, pues, bueno, ustedes saben que hoy día hay varias actividades y yo participo también en Travesía 100, ya que es una empresa de personas 60 más, que desarrollan actividades para 60 más y buscan el propósito de reinventar la longevidad, ¿cierto? Y vivir esta etapa de la vida de forma productiva, ¿cierto? Reinventándose, etcétera. Entonces, anduvimos allí en una final de un fondo que estuvimos postulando. No ganamos, pero todas las iniciativas apuntaban a personas mayores y, sin duda alguna, todas las soluciones que fueron premiadas allí contribuyen, en el fondo, al propósito común que tenemos todos, ¿cierto? Los que trabajamos con personas mayores, que es mejorar la calidad de vida de ustedes, ¿cierto? Así que anduve viajando y vengo llegando, pero dije, voy a estar ahí con mi amigo Jorge, por supuesto, para darle un saludo a todas las personas mayores que hoy día están conectadas. Y, por supuesto, como ustedes saben, nosotros trabajamos todos los días para que el Día de las Personas Mayores en realidad tenga sentido porque tiene que ser siempre, ¿cierto? Además que, como siempre les digo yo, nos retroalimentamos permanentemente. Así que así crecemos todos. Así que muchas gracias por la invitación. ¿Sabes qué? Me encanta este espíritu colaborativo. Yo creo que mientras sumemos, vamos a seguir siendo grandes. Fantástico. Gracias, Tamara. Gracias, Tamara. Estamos todos colaborando. Y también quiero saludar a alguien que es muy especial para mí también. Yo sé que muchos la conocen, una mujer que ha trabajado años, ¿no es cierto?, en favor hacia las personas mayores. Yo he aprendido mucho de ella en este último tiempo. Además, están mandando ahí la Universidad del Adulto Mayor. Viene una actividad para el próximo viernes, que ya les invito, el viernes 8 de octubre, también por su actividad, y con Samuel Villarroel también. ¿Qué quería decir, Jorge? ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Te quedaste pegado. Ay, perdón, perdón. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Dale. Me mandé el medio de discurso. Bueno, ya, bueno. No, faltó poquito. Faltó poquito. Te faltó nombrarla. Me faltó nombrarla a nuestra gran amiga Corina Villarroel. ¿Cómo estás, Corina? Si puedes activar tu micrófono, por favor, Corinita. Jorge, bien. Saliendo de un término, de un curso, y me conecté con ustedes porque igual quería darles un saludo afectuoso, cariñoso, de besos y abrazos a todos para cada uno de ustedes en este día tan significativo que la Nación Unida hizo en 1990 decretar el Día Internacional del Augusto Mayor. Así que, felices de ir avanzando en el tema, contentas desde la universidad que se va sumando mucha gente, estamos casi con 200 personas trabajando, muy contentas y avanzando. Creo que hay mucho que hacer todavía y seguir avanzando. Bueno, la Corinita no para, no para la Corina. Acabamos de terminar un taller de sexualidad del adulto mayor que fue espectacular. Oh, sí, son buenos esos talleres. Oh, qué bueno. Yo ya fui a uno, así que me imagino. Oye, y Corinita, a lo mejor podríamos invitar desde ya para el próximo viernes, viernes 8 de octubre. El próximo viernes tenemos una invitación del rector a celebrar el Día del Adulto Mayor, también lo vamos a hacer por plataforma Zoom y va a ser bastante lúdico. Ahí Jorge está armando ahí un tema de música, bailes y una entretención bastante bien. Y tenemos a Paula Forte como expositora, que es una mujer muy entregada con el tema, tuvo cargos importantes en el gobierno, creó muchas cosas para el adulto mayor y ella nos va a estar dando una charla magistral. Así que bueno, el rector nuestro. Así que todos invitados. Eso, Corinita. Sí, ahí la vamos a saludar. O sea, vamos a informar, así que como saben aquí, Corinita, bastante trabajo que ha realizado a favor de nosotros, Corina, que estés aquí con nosotros, es un honor también, al igual que todas las autoridades que están presentes. Y me quiero, para que sigamos avanzando, saludar también a otra amiga que la veo por aquí. Ella tiene un canal de YouTube fabuloso, se llama Yo Soy Digital, y donde se juntan personas mayores a leer. Han leído unos cuentos maravillosos, han hecho una gran actividad. Nuestra amiga Cecilia Marras. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Jorjita, Atlántida, Carlitos Medina, que son hoy día los anfitriones de este gran programa. Ahí veo caras conocidas, don Gustavo, Arica, estoy viendo a los amigos, a María Cristina, Gloria Díaz, caras conocidas, a Rosita, a Tamara, en realidad a Rosa Quinta. Es tan rico que hace un año y medio atrás estábamos todos tan asustados con esta pandemia, y hoy día estamos más tranquilos y conectados. ¡Y vivos! Conectados con música, conectados con lectura. Ustedes saben, yo tengo un canal de YouTube de lectura donde leemos a las personas mayores durante 10 minutos, y hay una psicóloga que analiza este cuento, hay una diplomada en literatura, y ahora tenemos una escritora, donde le entregamos los elementos a ustedes para que disfruten. Hay personas que no les gusta leer un libro largo, de 100, 200 páginas aquí, leemos cuentos cortitos, entretenidos, para volver a esa cosa calentita del hogar que teníamos antes con los abuelos, donde se juntaban alrededor de la radio. Es el espíritu que nació esta radio en pandemia, y bueno, quedó aquí para quedarse, y ahora ponemos un club de lectura, con Juan Peruca, que es a nivel internacional, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, y estamos tratando de llegar a otros países, así que estamos muy contentos. Hoy hay una amiga aquí, Gloria Díaz, que nos acompaña, está feliz con su familia, inclusive comentando el libro, así que estamos muy, muy contentos. Esto es sin costo para las personas mayores, y hoy día hacer un gran tributo a todos nuestros abuelos, que gracias a ellos estamos aquí todos conversando, que a lo mejor queremos o no queremos a nuestros abuelos, o no los conocimos mucho, no conocimos a nuestros abuelos, pero estamos aquí porque ellos hicieron familia, ellos hicieron familia en un momento, tal vez tan difícil, en esa época, en esos años que los colegios eran todos más difíciles, el clima, la lluvia, el frío, pero bueno, aquí estamos, gracias a ellos que hicieron familia, hicieron patria, y viva Chile. Gracias, Cecilia. Oigan, por último, ya que son tanta gente, pero quiero saludar a una amiga también, y seguimos a ti con las pelitas y la música, una amiga que estuvo con nosotros en el balón mucho tiempo, pero ahora ya está en otro nivel, ya tiene su programa propio, no es cierto, la obra mayor, así que quiero saludar a nuestra querida Rose, Rosita el Quinta, después de tanto tiempo, dale el balón nuevamente, ¿cómo estás Rose? Si puedes activar tu micrófono. También por canal de YouTube, de Fanchi. Rose. Hola, qué gusto saludarte Jorge, un agrado estar ahora aquí, estamos transmitiendo 12 horas, una maratón que hizo Fanchi, y como soy una de las conductoras del programa, así que ahí estoy, en este ratito, solamente quería estar contigo, saludar a tanta gente ahí, que conozco, al menos virtualmente, que les tengo un cariño inmenso, desearles todo el éxito del mundo, felicitarlos por el programa, y nada, que aquí estamos, y que de alguna manera, contribuyendo, lo posible. Contribuyendo Rose, contribuyendo Rose, contribuyendo. Hay que contribuir, hay que contribuir, estamos haciendo cosas, todo en el beneficio de los más grandes, y eso, no hay otra, no hay otra, felicidad mejor, o retribución mejor, que el hacer lo mejor que uno puede, por el resto, así que, un abrazo, mi cariño, un saludo a todas, a mis amigas ahí, y les mando un beso gigante, y nos estamos viendo en cualquier momento. Rezo Rose, muchas gracias. Me encanta este espíritu de colaboración, sin competencia, te lo agradecemos Rose. No, nada que agradecer, un gusto, un abrazo gigante, y pásenlo regio ya. Muy bien Rose. Muchas gracias. Oye Rosita, no es menor, no decirle a nuestras amigas, y a nuestros amigos, que Rosita es prima, del gran gato al quinta de los jaibas. Eso sí. Tienes varias historias. Sí. Pero no canto, no canto. Pero no canta, pero ya vale ahora nos va a contar. Ati, vamos a jugar una perlita para oír la música. Un abrazo. Mira, tengo una perlita, que saben que es un poquito larga, pero realmente muy buena. Hace la cortita. Es que no se puede hacer cortita. El profesor Bert Hellinger, para quien no sabe, falleció recientemente el día 19 del 9 del 2019. El psicoterapeuta y escritor alemán tenía 93 años, conocido mundialmente por la creación del método terapéutico Constelación Familiar. Dejó este texto maravilloso. La vida te decepciona para que dejes de vivir con ilusiones y veas la realidad. La vida destruye todo lo superfluo hasta que quede solamente lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de culparte y aceptes todo como es. La vida va a retirar lo que tienes hasta que dejes de quejarte y empieces a agradecer. La vida envía personas conflictivas para curarte, para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a reflejar lo que eres por dentro. La vida te permite caer de nuevo y de nuevo hasta que decidas aprender la lección. La vida te quita del camino y te presenta encrucijadas hasta que dejes de querer controlar todo y fluyas como un río. La vida pone a tus enemigos en la carretera para que dejes de reaccionar. La vida te asusta y te asustará cuantas veces te sea necesario hasta que pierdas el miedo y recuperes tu fe. La vida te distancia de las personas que amas hasta que entiendas que no somos ese cuerpo, sino el alma que contiene. La vida se ríe de ti muchas y muchas veces hasta que dejes de tomar todo tan en serio y puedas reírte de ti mismo. La vida te rompe en tantas partes cuantas sean necesarias para que tu luz penetre en ti. La vida te enfrenta a los rebeldes hasta que dejes de tratar de controlar. La vida repite el mismo mensaje si es necesario con gritos y tapas hasta que finalmente lo escuches. La vida envía rayos y tormentas para despertar. La vida te humilla y a veces te derrota de nuevo y de nuevo hasta que decidas dejar que tu ego muera. La vida te niega bienes y grandezas hasta que dejes de querer bienes y grandeza y comiences a servir. La vida corta tus alas y poda tus raíces hasta que no necesites alas ni raíces. Solo desaparezcas en las formas y tu ser vuele. La vida te niega milagros hasta que entiendas que todo es un milagro. La vida corta tu tiempo para que te apures en aprender a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te hagas nada, nadie, para que entonces se convierta en todo. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima y te atormenta hasta que sueltes tus caprichos y berrinches y aprecies la respiración. La vida te esconde tesoros hasta que aprendas a salir a la vida y buscarlos. La vida te niega a Dios hasta que lo veas en todos y en todo. La vida te despierta, te poda, te rompe, te decepciona, pero créeme, eso es para que tu mejor yo se manifieste hasta que solo el amor permanezca en ti. Bert Hellinger. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Muy bonito el mensaje a ti. Me llegó. Lo sentí, lo sentí, lo sentí. Carlito, vamos con la música. Vamos enseguida, vamos con la música, Miriam, y vamos a conversar con todos, ¿ya? Carlito. Yo traigo a otro amigo de lo que fueron los años 60. Él ya partió a la casa del mayor Danny Chilean. Y era tan enamorado que esta vez, por coincidencia, está llamando a Corina. Ay, está Corina con nosotros. Es que se la dedicamos a ella, ¿no, Carlito? Por supuesto. Vamos entonces. Corina, Corina, Corina. Corina, Corina. Corina, I love you so. Oh, little darling. Where you been so long? Oh, little darling. Where you been so long? I have nobody Since you've been gone Corina, Corina Corina, Corina Corina, Corina I love you so I love Corina Way across the sea I love Corina Way across the sea If you see Corina Turn on to me Corina, Corina Corina, Corina Corina, Corina I love you so Corina, Corina Corina, Corina Corina, Corina I love you so Oh, darling, don't you know I love you so Oh, darling, don't you Muy linda Él era Danny Chilean En nuestro gran malón digital En combinación directa Con Radio Vistamar Una radio con Ambiente Y el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama Llegó la primavera Y también vamos a saludar al santo de hoy Que es una santa Santa Teresa del Niño de Jesús Señor director Oye, Jorgito Espérate La Dali Dice que no está sin cámara Y explícale tú Lo de lo que vamos a hablar hoy día Vamos a tratar de saludar Y hablar un poquito Más cortito Con las otras personas Para que podamos hablar Con todos nuestros invitados Porque hoy día es un día especial Claro, tenemos tanta gente Pero la Dali La Dali Que dice que la tenemos sin cámara O no la puede encontrar Ahí la vamos a buscar Oye Me dan un minutito chiquillo Un minuto Miriam Para allá vamos Miriam Para allá va Miriam, ¿cómo estás? Desde Arica, Miriam ¿Cómo está Arica? Aquí estamos Lo más bien No sé por qué no me veo La cámara A ver, ahí parece que sí No Prende la cámara La cámara, tienes que activarla La tengo activada Puede ser a lo mejor Algún problema de internet O a lo mejor Pusiste la cámara trasera Te voy a poner aquí A lo mejor Porque mira En estos momentos Estoy empezando Las clases de tango Así que Yo entré Aunque sea media horita De las seis y media Hasta las siete Para saludarlos A todos Desearles Muchas felicidades A todos los adultos mayores Incluyéndome a mí Por este mes Por este El mes de los grandes Entonces yo no podía Quedarme sin saludarlos Así que Me voy a tener que retirar Pero Quería verlos Saludarlos A todos A la Rosita Alquinta Que tanto tiempo Que no la veo Eso Sí Y a todos A todos A todos Muchas gracias Ya los dejo Muchas gracias Miriam Ahí te vemos Ahí te vemos Ahí sí Ahí sí Ahí sí Hagamos un viaje Relámpago Un viaje Que con esta tecnología Podemos hacer Porque de otra forma No lo podemos hacer Vámonos de Arica A Puerto Natales ¿Les parece? ¿No? Con nuestra querida Amiga María Rodríguez Que está en Puerto Natales Imagínate La Miriam Con Polera Y Maridita Me parece más amiga ¿Cómo está María? Voy a quitarle Voy a quitarle el volumen Y voy a ponerlo Para que vean bailar Ah ya pues Perfecto Maridita ¿Cómo estás? ¿Cómo está el sur? Bien Muy bien Y de paso Saludar A todos A todos Los que ya Somos Bastante maduros Y De norte a sur Del país Acá bien El tiempo Ha estado Regular A veces con buena conexión Y otras veces no Oye Pero en estos momentos Maridita ¿Está nublado? ¿Hace frío? ¿Cómo está ya Puerto Natales? Está Un poco nublado Se espera lluvia Más tarde Y Mucho viento Mira Mira Bueno Esperamos que con este Malón Te llegue calorcito Vamos a seguir Saludando a todos Nuestros amigos también Pero antes Vamos con más música Perdón Perlita de Ati Y vamos con música ¿Les parece? Oye Yo les tengo ahora Unas perlitas Con chimichurri Vamos para el chimichurri Ahora ¿Ustedes han escuchado Eso de atar Los perros con longaniza? ¿Ya? Les voy a leer Una recopilación Del folclor lingüístico De un Folclor Folclorólogo Oreste Platt Por supuesto Falleció Con la ayuda Con la ayuda De varios diccionarios Y con datos Del libro De Luis Martínez Queizer Titulado Del siglo De los chisperos De Madrid De 1925 He conformado Don Constantino Rico Conocido por el nombre Del tío Rico Y choricero Tenía este tío En la planta baja De su casa Un gran taller De embutido Donde trabajaban Muchas obreras Un día Se le ocurrió A una de estas Atar con una larga Ristra de longaniza A un perrillo De la casa Y sujetarlo De este modo A la pata De un asiento Un chiquillo Hijo de otra obrera Que entró En aquel momento A dar un recado A su madre Vio al perro Y al salir Le contó a sus amigos Que en la casa De Constantino Del tío Constantino Ataban los perros Con longaniza La frase Se generalizó Y aumentó La fama De rico Que ya tenía El dueño De la fábrica Mira Atan los perros Con longaniza No la sabía Está buena Oigan Calito Hablando de comida Bueno Vamos a ver Lo que nos dicen Los Ramblers Los Ramblers Eres exquisita Oh Un clásico Los fomes Que nos va a dar hambre Hasta ahora Con Un turibán Me imagino Depende De muchas formas De decir exquisita Porque Corjito Ya tuve ensayo Pura comida Nomás Bueno Almorzado ¿Al profe hoy día? No No Se almorcé Amorcé poco Bueno Ahí les cuento Ahí les cuento Vamos con música Eres exquisita Con gran asado Con papitas fritas Eres exquisita Y esto es lo que pienso Casi todo el tiempo Eres exquisita Con gran asado Con papitas fritas Eres exquisita Como fuente llena De judía y crema Eres exquisita Y tan deliciosa Que me da fatiga Eres un pan Pues cómelo Como todo Sin dejar Ni migas La 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 Cuando a mi Tú vienes Tan proporcionada Me vengo nervioso Y no atino a nada Tu sonrisa Dice Más que mil ratados Y esto es lo que pienso Bastante alterado Eres exquisita Como gran asado Con papitas fritas Eres exquisita Como fuente llena De judía y crema Eres exquisita Y tan deliciosa Que me da fatiga Eres un pan Pártelo Como todo Sin dejar Ni migas La 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 Esos eran los ramblers es nuestro gran malón digital en combinación directa con Radio Vistamar una radio con ambiente desde Valparaíso la ciudad de la música y desde Concon capital gastronómica por favor y no se olviden que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional siendo este nuestro sexto programa Exactamente perdón yo quiero seguir saludando a tanta gente primero vamos a saludar a también la juventud bueno antes también saludar a los de siempre yo siento que tenemos que antes saludar a la juventud saludar a los de siempre a Rosita, Rosita Madrid a la Normita, a la Lila Anjara a nuestro gran amigo Gustavo Vail también a la Jovanita a la María Cristina por supuesto a Edu Vigis perdón Díaz también que está con nosotros a la María Rodríguez ya la saludamos a Gloria Díaz Norma Nancy Campos a nuestra gran amiga Sarita también Isabel Maturana de Quillota beba también a Guillermo Marilú de Estados Unidos también tenemos una visita internacional en United State ¿no? así que cómo estamos Marilú saludemos Marilú también antes también para que nos cuente cómo está Estados Unidos que ya está más lejito ¿no por allá? Sí está más lejito empezó el otoño pero todavía tenemos solcito así que nada pues disfrutando de eso y escuchándolo a ustedes Regio Programa hoy día eso qué bueno también está nuestra gran amiga María Elvira ¿no es cierto? que está también la veo ahí desde Laguna Verde conectada con nosotros ahí está la María Elvira ya vamos a comenzar con ella pero Carlito yo creo que tenés que presentarla tú a la Juventud que nos visita hoy día a mi profesora a tu profesora a mi profesora encantado profesora de de fonaudiología hola ¿dónde está? ahí está Camila ahí está Camila ¿cómo estás Camila? gusto de saludarla hola hola bien súper contenta de estar acá nuevamente invitada felicidades a todos los que están por aquí en su mes muchas gracias que sea un maravilloso mes lleno de actividades así bonitas como la de hoy que veo estoy lleno me encanta ver por ahí estaba viendo que se ve alguien bailando estaba mostrando a alguien bailando a la Miriam en su clase de tango ella hace clases de tango en Arica eso sí ella es de Arica y estamos de norte a sur gracias a a todos ustedes que estamos en combinación directa con Radio Vistamar por supuesto con todas nuestras amigas y amigos Camila ¿cómo está la universidad? mucho trabajo muchos pacientes por esta semana había un receso pero sí siempre recibiendo pacientes y van rotando los alumnos y atendiendo distintos tipos de usuarios que por el área de nosotros que es por la que nos conocimos que es de vos van llegando de todas las edades así que bien con harto trabajo todavía oye disculpe la pregunta pero ¿qué universidad Carlito? ¿cuál es la universidad de Camila? la universidad de Playa Ancha la universidad de Playa Ancha presenta entonces también la Upla aquí con nosotros a través de Camila muchas gracias Camila por estar presente y Ati vamos con alguna trapelita si ¿sabes qué? ¿te acuerdas que nosotros estamos aprendiendo una o dos palabras por cada malón? yo hoy día les voy a recordar dos palabras una seguramente la conocen por eso voy a agregar otra perenne fíjate que yo creía que era MN y es dos N's perenne continuo incesante que no tiene intermisión y otra palabra que yo desconocía totalmente petricor petricor es el nombre que recibe el olor que produce la lluvia al caer sobre suelos secos mira qué lindo qué lindo petricor petricor Carlito vamos a ir con un vecino nuestro con Larry Wilson nadie me puede juzgar vamos que seguía entonces con Larry Wilson sí nuestro vecino de Quilpue bueno les cuento te cuento algo Carlito dime voy a aprovechar acá lo vamos a hacer en público también Larry Wilson sigue en Malón Digital de hecho si tú te das cuenta ahí en algunos de nuestros videos que subimos en YouTube comenta ahí y te manda saludos así que le mandamos un gran saludo también a nuestro gran y querido Larry Wilson por supuesto si nos está viendo ya nos veremos en forma personal para poder a lo mejor que podamos hacer algo juntos por Jorge exacto bien así que vamos con Larry Wilson está bien hemos terminado tú me has dicho que ya no me quieres más está bien si eso es lo que sientes más no está bien que no me quieras escuchar tú no podrás impedir jamás que este amor que por ti siento termine así tú no podrás impedir jamás que me quieres llegue hasta aquí harás lo posible por no verme más a todos dirás que no te importo ya más todo en mí será felicidad porque yo sé algo que no impedir tú no podrás impedir jamás que este amor que por ti siento termine así tú no podrás impedir jamás que mi querer llegue hasta aquí harás lo posible por no verme más a todos dirás que no te importo ya más más todo en mí será felicidad porque yo sé algo que no impedir a tú no podrás impedir jamás que este amor que por ti siento termine así tú no podrás impedir jamás que mi querer llegue hasta aquí eso no lo impedirá no lo impedirá que mi querer llegue hasta aquí ese era Larry Wilson en nuestro gran malón digital a ti yo quiero recordarles que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional y este es nuestro sexto programa y querido director yo quiero recordarle que parece que no hemos saludado a la Tania pero ponga el micrófono posdirector perdón me leíste la mente a ti apareció y dije ahí vamos justamente por supuesto y nuestra gran y querida amiga Tania ¿cómo estás? Tania Vera de Jubilab hola Jorge Carlito Atlántida ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? Kika ¿cómo estás? aquí estamos me encanta esta iniciativa así que ahí me sumé un poquito tarde pero aquí llegué eso Tania también sabemos que Tania está con muchas cosas trabajando hacia y por las personas mayores así que Tania felicidades en todo lo que venga muchas gracias por pasar a visitarnos gracias a ustedes y yo también quiero quiero saludar a un amigo que vamos a ir saludando a la gente también que nos acompaña a nuestro amigo Gustavo Fai que lo veo por ahí Gustavo ¿cómo estás? si puedes activar tu micrófono ¿me escucha? ahora sí ¿cómo estás Gustavo? muy buenas tardes bien muchas gracias Jorge buenas tardes a todos especialmente a los adultos mayores que hoy día estamos de día el aniversario de todo y el mes se viene en grande eso Gustavo por lo menos aquí por lo menos aquí en Maipú se hizo una ceremonia muy bonita en el Templo Botío de Maipú con la concurrencia de muchos adultos mayores con el nuevo alcalde con la nueva encargada de la oficina del adulto mayor de Maipú y yo creo que va a ser un año muy bueno se va a inaugurar muy pronto la casa de día del adulto mayor un edificio pero cinco estrellas o seis estrellas es fabuloso así que estoy feliz bien Gustavo porque te quiero comunar eso Gustavo lo sabemos así que ahí para nosotros va un gran saludo para Maipú que se está trabajando ahí y cuéntame la gente cuéntame que yo sé que aquí hay tantos conconinos lo dije bien ¿no es cierto? sí conconinos aprendí aprendí ¿cómo estuvo hoy día la ceremonia? ¿quién fue a la ceremonia que hubo hoy día ahí en concon también? yo Sarita también fue la Sarita fue yo no la vi yo no la quería saludar ¿sabes que como no nos conocemos en persona no nos ubicamos yo no te ubico no yo la ubico a usted porque usted siempre ha sido una persona como a ver ¿cómo le diría? un ejemplo para mí de vida porque usted es una persona que uno la ve y sigue igual toda la vida yo no sé es un pacto no tengo idea pero cada vez que la veo cuando te bajonea te voy a llamar la vi saludé a como atreve a la profe a la Lore la Lore yo que sorprendí es una Barbie la Lore sí es impresionante yo no sé para qué hace gimnasia la molesté un poco y pues viene así pero no ¿cómo estuvo Sarita? muy bonita la misa mira yo les voy a comentar algo yo estoy recién no me ha entrando al adulto mayor yo hace poco no me ha que cumplir mi tanto los 60 va a decir bueno Sarita somos intergeneracionales de todas las edades de todas las edades así que no hay problema la cosa que cuando yo escuchaba esto de la tercera edad uno psicológicamente dice oh los puros viejitos pero no y a mí me ha gustado mucho esto de estar incorporándome a a a esto de la tercera edad porque me ha ayudado mucho mucho me he participado de muchas cosas que antes yo pues trabajaba trabajaba y no tenía ni idea de cosas no la misa estuvo muy linda estuvo el alcalde el padre que está hace mucho tiempo es muy buen padre como hace las misas él conversa prácticamente en la misa mira qué bonito la hace agradable y bien hubo harta gente que uno no veía tampoco hace mucho tiempo de concón pues yo soy conconina neta pues yo nací en concón y todo y lo sabemos a la arte también ella uno la ve y al tiro ella está porque tiene un peinado tan lindo llama la atención no pasa desapercibida Lari me corto el pelo yo misma ninguna gracia mi peinado oye qué lindo eso de concón que esté la comunidad juntándose lo mismo que contaba Gustavo y perdón también vamos saludando a la gente de Quilpue que la voy a saludar a través la Glorita Díaz ha pedido la palabra varias veces ahora viene la Glorita Díaz para que nos cuente cómo está Quilpue Glorita oye no no estoy pidiendo la palabra he estado haciendo dedito para arriba y a pronto porque estoy tan contenta estoy tan feliz partiendo celebrándome yo misma hoy día del adulto mayor y bueno no estoy muy contenta porque llegó un amigo de Estados Unidos que me trajo unos insumos de ostomía que necesitaba urgente y me los trajo y más encima me invitó a almorzar en un restaurante nuevo en Quilpue que rico que rico así que ¿para qué te digo? super enojada oye Glorita Díaz aprendamos ¿qué es lo que es la ostomía? ostomía bueno ostomía es cuando a uno lo peran y le ponen una bolsita en la guatita para ser más clara y precisa ya ok me quedó clarito ostomizada ostomizada esa es una condición que uno tiene que no se le nota porque uno anda a muerte en la risa pero entonces para mí era fundamental ese insumo y este amigo andaba viajando y a mí se me ocurrió ponerlo en el Facebook a algunas personas y me compró unos insumos que para mí eran de vida o muerte y entonces me lo trajo más encima me trajo un perfume de regalo y todo y bueno y te invitó a almorzar más encima mucha pero amigo oye somos ex colegas compañeros de trabajo de Canal 4 así que imagínate cuántos años que nos conocemos de los años 70 pero tenemos un grupo muy bonito que nos juntamos siempre y esta vez nos juntamos como yo estoy con el tema de la pandemia todavía nos juntamos los dos nomás porque yo tenía interés en recibir mis insumos que si no no nos habría encontrado pero un restaurante impecable que les paso el dato al frente de la plaza vieja que se llama Plaza Arturo Prat un restaurante nuevo que pusieron excelente con una tremenda terraza que lindo Gloria que tuviste una tarde especial bueno y así parte la amistad los reencuentros y quién sabe feliz de empezar a celebrar nuestro mes ¿no es cierto? de esta forma porque mi salud se ve beneficiada y mi estado de ánimo y feliz de estar con todos ustedes y me alegro que se verá a Tamara y que ya saldrá ya saldrá Tamara ya saldrá así que hay que tener fe y va a salir por todos sus trámites por su trabajo sabemos sabemos Tomara tomo la energía también gracias Gloria vamos con más no sé dónde qué pero yo creo que Ati a lo mejor nos puedes comentar algo para que Carlitos siga con música sí de paso voy a saludar así ligerito a Silvia Miranda y a Guillermo y Cecilia y sigo con una perlita ya del hablador he aprendido a callar del intolerante a ser indulgente y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad y lo por curioso que parezca no siento ninguna gratitud a esos maestros Khalil Gibran bonito bonito Carlito Medina cuéntenos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho viene el dúo dinámico pero Carlito a todo a todo esto dicen resistiré pero antes es el original porque hay muchos temas de resistiré que lo han sacado muchos grupos pero yo quise traerles hoy día el original el original los españoles dúo dinámico eso Carlito vamos a ir al tiro pero yo creo Carlito que a ti te provoca algo esta canción porque constantemente hemos puesto de diferente es una canción que yo sé que a ti te las cuentas como emblemática tal vez en este periodo yo siempre le he contado como emblemática porque dentro de todo lo que fue el año pasado el 2020 que muchas personas estaban encerradas estábamos encerrados todos sin poder salir con suerte nos asomábamos a la ventana y sin abrirla para que no entrara el bicho exacto nos nos vimos obligados a resistir entonces hubieron muchos grupos a través del mundo porque hay muchos que lo han sacado este tema a colación entonces yo quise traer en base a lo que son el dúo dinámico que fueron los autores de este tema eso entonces lo original vamos a lo original ¿no es cierto? original vamos entonces con el dúo dinámico cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerse en pie cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared resistiré erguido frente a todo me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte resistiré soy como el junto que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos resistiré 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 cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tu, resistiré, perdido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Gracias! Era el dúo dinámico en nuestro gran malón digital, en combinación directa obviamente con Radio Vistamar, una radio con... ¡Ambiente! 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 Desde Valparaíso, la ciudad de la música. ¡Eso! Y con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Cenama. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, Jorge, me están preguntando por Cecilia y Guillermo, que no los conocen. ¡Ah! ¡Presentémoslo acá, a lo mejor! ¡Presentémoslo! ¡Claro! Y nos cuentan de adónde están Guillermo y Cecilia, que se ven tan lindos juntitos ahí. ¿Dónde están? ¿Cómo están Guillermo y Cecilia? ¿Estamos en Valparaíso? 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 Cerro Alegre. Cerro Alegre. ¡Qué lindo lugar! ¡Qué lindo! Oye, ¿qué les ha parecido el programa Guillermo y Cecilia? Lamentablemente hasta ahora tenemos otra conexión. ¡Ah! ¡Ah! ¡Con Tamara Díaz! ¡Ah! ¡Con Tamara Díaz! ¡Qué rico que estén ahí con Tamara también! ¡Estamos todos unidos! ¡Así que! ¡Hola! ¡Así que por esas razones, mi señora dijo, conectémonos con Malón Digital! ¡Malón Digital! ¡Y ahí estas bonitas canciones yo las tengo todas grabadas! ¡Eso! ¡Así que! ¡Está la música yo! Pero antes cantaba mucho, pero tenía la voz. ¡Uy! ¡Cuándo era joven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, pero qué bien! ¡Muchas gracias! ¿Todavía? Bueno, Guillermo. ¡No, sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y doña Silvia Miranda! ¿Dónde estará? ¡Puedes activar tu micrófono por favor Silvia! ¡Tienes que prender el audio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí lo va a activar! ¡En cualquier momento! ¡A ver! ¡Por ahí está Silvia! ¡Ay! ¡Se desconectó! ¡Parece la Silvia! ¡Ahí! ¡Ahí sí! 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 que rico Silvia, en qué lugar estás tú en qué parte estás tú, en qué comuna Viña del Mar Agua Santa que rico Silvia, muchas gracias por participar sí, gracias Ati, tú es alguien más que podemos saludar, yo veo a Norma Norma Nancy Campos a ver, recién estaba Octavio también está José pero mira, quiero saludar a Norma Nancy Campos Normitas, otra Normita tenemos dos Normitas ¿cómo estás Norma? si puedes activar tu micrófono por ahí veo que está Norma activándolo, ahí sí, Norma sí, hola ¿cómo estás? bien, con frío, no sé por qué hoy día amaneció el día tan helado aquí en Tocopilla ¡Tocopilla! ¡Muy bien! ¿De dónde son las chiquillas? ¡De Tocopilla! ¡Tocopilla! Primera vez que entra al malón había por Tamara y me había llamado la atención y hoy día que estaba tranquilita y porque era era nuestro día ahí vamos a tener que reactivar el audio Norma después ya se le acopró un poquito sí pero ya sabemos Norma que estás en Tocopilla a ver si puedes actuar nuevamente oye, qué entretenido Tamara gracias por invitar a tu a tu amigo a tu gente a tu gente, sí sí sí, pues que hoy día un día tan especial y bueno ustedes saben yo tenía un día bien agenteado entonces no pude desarrollar entonces nosotros nos vinimos de paracaídas ¿cierto? no encantadas de recibirlo y de vez en cuando vamos a caer como paracaídas así como nosotros viajamos en Socialmente Activo y hacemos viajes entonces ahí del vuelo nos vamos a dejar caer algún día en los que vienen siguientes qué bueno sí, oigan y justamente también estaba nuestro gran amigo José Octavio desde Colombia desde el Caribe ahí nos va a contar la alegría de estar viviendo eso la pollera colorada eso cómo estaba me hubieran dicho me hubieran dicho la tenía listica para hacerla sonar ¿sabe qué estaba pensando yo ahora acá que los veía? que yo creo que yo ya me volví chileno ver tantas tantas hermosas personas como son ustedes mantengo a diario en reuniones con personas chilenas la verdad que no conozco Chile pero yo estoy enamorado de Chile muchas gracias cuando quiera sí muchas gracias la verdad sí tengo que agradecerle mucho a ustedes conocer lindas y bellas personas como son todos ustedes los chilenos eso José Octavio muchas gracias por tus palabras muchas gracias José Octavio nos estás hablando también María Paz Carvajal de 60 y más a ver si puede activar bueno a lo mejor está en otra reunión ella escribió pero la María Paz no he estado todo he estado todo el rato acá he escuchado a Vergili a Dani a Chile no no me pierdo a Carlos Medina eso y su parrilla muchas gracias lo que pasa es que estoy con súper mala señal por eso he estado sin cámaras pero voy a conectarme para hacerle un hola eso eso hola muy bien hola 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 Jorge todos los amigos de Malón Digital a todos los seguidores estoy impresionada de Erika Magallanes literalmente sí oye María Paz Estados Unidos Colombia sí cómo ha estado tu día María Paz yo sé que también tienes varias actividades ahí con con tu programa me imagino para allá y para acá sí estamos con hartas estamos partiendo el lunes partimos con ya retomando la versión que tenemos ahí con espacio urbano donde Jorge y Carlos también nos han acompañado en alguna ocasión ahí en algún taller digital tenemos un programa que se va a abrir para la siguiente versión a fines de perdón el lunes parte de la convocatoria con espacio urbano 60 y más y espacio urbano abren la cuarta versión de vecinos con experiencia es un programa de acompañamiento motivacional a distancia a través de whatsapp de zoom tenemos distintas charlas contenido y es gratuito o sea esto la verdad que es un es un una iniciativa que nosotros ejecutamos como 60 y más pero que está apoyada no solamente económicamente sino que además con mucha energía y buena onda desde espacio urbano en el centro comercial así que si son de espacio urbano 15 norte o de cualquier parte de chile se pueden inscribir y nada pues nos seguimos viendo porque hasta como les digo jorge también está confirmado en esta cuarta versión en una en alguna charlita sigan pasándolo bien me encantó lo último carlos con duodinámico yo los los amo con la vida me acuerdo que yo veía películas del duodinámico si hicieron varias películas en su época eran como los elvis presley españoles españoles sí sí le hablo hispana eso me alegro que le haya gustado sí pues felicidades que rindo gracias gracias por estar acá María Paz otra persona más que realiza un trabajo fabuloso ¿sabes? Jorge lo que me ha gustado mucho es que en este espacio de cooperación mutua también se le ha mostrado el abanico que hay a todas las personas de tanta actividad y toda gratuita hay muchas cosas que pueden hacer incluyendo incluyéndonos acompañándonos a nosotros por supuesto por supuesto recapitulemos universidad de viña del mar la UDAM ya universidad del adulto mayor lamentablemente ya estamos a full la Corina ya tiene todos los grupos ya pero siempre van a haber actividad y siempre hay charlas también nuestro querido amigo Samuel Villarroel el actor ¿no es cierto? que tiene ¿cómo es la tertulia? la tertulia en tertulia ¿no es cierto? un programa también interesante estuvimos con Jorge Yañe y es solo conectarse por Zoom apretar el enlace imagínense ahí con Jorge Yañe estuvimos conversando muy una tarde entretenidísima y ahora vienen también otros actores y otras personalidades tenemos también la Tamara con su cimiento activo ¿no es cierto? y sus actividades contradecidas a cien hemos conocido también a la Tania con Jubilab el emprendimiento senior yo sé que está ahí con hartas cosas también y que nos va a informar José Octavio nuestro querido chef colombiano que también ha hecho algunas actividades con Tania y con la UDLA con la Universidad de las Américas ¿no es cierto? en cuanto a cocina con nuestra amiga Cecilia Marra de Yo Soy Digital creo que son los días martes Cecilia los martes ¿no es cierto? 12 de la tarde más o menos en Chile ustedes pueden ingresar a esta comunidad de lectores ¿ya? así que muy muy entretenido la Rosa Quinta Rosa Quinta con su programa La Hora de los Mayores también los días martes o sea mira en realidad aquí con toda la gente que hay acá María Paz que está haciendo la actividad también que viene con Espacio Urbano ahí está Samuel mira se conectó con nosotros Samuel ¿cómo está Samuel? hola ¿cómo está? ¿cómo está? sí hola hay Sammy quería ahí saludarlo participar un poquito pero no tenía mucho o sea andaba mal alcanzado pero lo logré lo logré oye Samuel ¿cómo estás Samuel? gusto saludarte ¿cómo estás Carlos? muy bien Samuel estábamos comentando de estas actividades que vienen para la Universidad de Baña del Mar y también tu programa ¿no es cierto? que hemos tenido ahí has podido tú invitar ya que tú perteneces a este a este grupo ¿no es cierto? de grandes actores nacionales a grandes a grandes personalidades yo me quedo Sammy bueno estuvo muy bueno para mí porque lo conocí más de allá del personaje a Jorge Yaña qué fabuloso ser qué fabuloso ser sí bueno toda la gente que he invitado que invito yo generalmente siempre que hago eso es porque yo lo conozco claro es que uno tiene muchos amigos te fijas y tiene amigos como importantes a rato ¿no? son los famosos los amigos pero la victoria es muy interesante también a la gloria alazo también que tuviste Samuel fabulosa no es que hay mucha gente que uno conoce que yo diría que quiere aportar o sea que entretenida también porque lo que hago yo es que ellos hablen que ellos digan que todo relajado en el Jorge bueno lo conozco mucho al Jorge porque el Jorge es una de las personas que yo siempre estoy frecuentando me está llamando tirando la talla porque el Jorge auténticamente ha sido un tipo muy alegre es como los baldos Cadi el marido el amargo que también va a estar cuando está bueno entonces gente está bonito bueno lo pasamos bien lo pasamos bien eso Samuel ¿quién viene entonces ahora para este miércoles? no 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 es que ¿sabes lo que pasa? que tenemos una actividad el 8 el 8 viernes bueno en primer lugar ustedes están ya en el está el mes del adulto mayor empezó hoy día primero de octubre hay muchas cosas bueno ustedes saben esto hoy día ese es el salud eso es fantástico que estén en eso y va a haber un acto no sé una cosa más a nivel regional también que el 8 8 de octubre ¿no es cierto? donde también tú vas a estar ahí por supuesto va a estar el que todo va a haber esta gente viene la Paula la Paula fuerte a hacer una cosa bien se tenía y vamos a tratar de ponerle color porque así le pusimos ¿no? ¿cómo le pusimos? le pusimos justamente los años con colores bueno esa es la invitación para el día de miércoles para que participen este viernes este viernes este viernes 8 de octubre este viernes la idea lo único que vamos a pedir es que vengan con colores ya ahí hemos puesto de acuerdo color verde la gloria dijo hay otros también que van a ir amarillos son los de patrimonio sí hay todos los que participan en los talleres así que vamos a estar con una tarde bien colorida con música y lo mejor Samuel es que yo creo que hay que adelantarlo con premios más encima oye Jorge pero acuérdate que hay que inscribirse para que puedan participar vamos a compartir los enlaces ya para que se puedan inscribir ya así que y si no después yo creo Samuel también lo pueden ver después por YouTube por las plataformas porque va a quedar eso grabado también oye ya hay más o menos como 100 personas inscritas 100 personas sí va a estar fabuloso está bueno muy bien bien hola cómo está Atlántida cómo le va pues don Sammy muy bien placer igualmente de los diablos un gusto saludarte ¿estás en Santiago o estás en el sur? en este momento estoy en Viña lo que pasa es que yo andaba les cuento yo llegué anoche de Futrono Futrono yo tengo un gran amigo o sea todavía está muerto pero igual sigue siendo que se llamaba se llama José Aristi Manuel Secal Parada o sea José Secal ya el Pepe Secal es el papá de la actriz también de la actriz el papá de la Adela Adela Secal sí claro primo de José Manuel bueno en fin el Pepe falleció hace dos tres meses y él quiso que sus cenizas fueran puestas al lado de un gran amigo que él tenía que también lo conocimos Ramón Quisillao que es un profesor poeta de esa región de la región de los ríos ya de Futrono nacido ahí ahí mismo entonces las cenizas quedaron al lado de Ramón entonces fue él con algunos amigos fuimos yo me colé también y fuimos a dejar las cenizas estuvimos como tres días en Futrono por ahí qué bonito porque tengo una madrina que yo la quise acompañar a su kinesiología también entonces tenía que pasar a Valdivia pero otra vez qué bueno qué bueno Samuel oye qué rico que estés con nosotros aquí saludándonos también y yo creo que a ti vamos con alguna más música vamos ya oye sabes qué yo te quiero recordar que tenemos un saludo de Fanchi lo pusimos ah no vamos a poner a nuestro querido amigo que hizo realmente algo fabuloso ya porque realmente nosotros hemos estado aquí ya más de un poquito más de una hora y él tiene un canal que muchos han participado lo conocen es el canal Fanchi TV nuestro querido amigo bueno de Catherine Salceo por supuesto también que la vamos a saludar y nuestro amigo Javier Troncoso que en estos momentos sigue transmitiendo a los que no saben él está transmitiendo por YouTube la maratón del día del adulto mayor ha estado desde las 10 de la mañana hasta más o menos creo que las 10 de la noche así que los que quieren después seguir ¿no es cierto? con la maratón ahí Javier está haciendo algo fabuloso y también nos manda un saludo así que voy a colocar el saludo de nuestro amigo Javier Troncoso hola buenas tardes amigos y amigas del malón digital mi nombre es Javier Troncoso soy el encargado del canal de YouTube Fanchi TV el canal de las personas mayores dentro de la Fundación Autos Mayores Chile y hoy día que es un día muy especial le queremos mandar nuestro abrazo a Jorge Castillo y a todo el equipo de Malón Digital que están haciendo hace tiempo un gran trabajo mis mejores deseos para ustedes que les vaya muy bien en todos sus proyectos suscríbanse al canal de ellos y un abrazo y que vengan muchos proyectos mejores proyectos y que lo pasen muy bien disfrutando una buena música del recuerdo saludos que estén muy bien chau chau gracias eso ahí está nuestro teníamos otro saludo del pato sí Patricio Arquero Patricio Arquero pero lo pudimos poner no lamentablemente saludamos de aquí mismo a nuestra gente de la milonga queer ya lo que ocurrió el día sábado que fue fabuloso este tango intergeneracional e inclusivo ya un tango que rompe los roles del machismo que es una propuesta el tango siempre va a ser el tango pero ellos buscan también un tango más inclusivo muchos de ustedes pudieron participar ahí estuvo por ejemplo la Lili con nosotros estuvo también don Pedro Castillo estuvo también la Chedi la Tamara claro y muchos que Gloria que me es que se conectó la Tania la Tania yo la confundo la Tania la Tania y la Tamara pero la Tania no bailó tango yo le tenía fe yo dije la Tania va a bailar tango ¿no te sacaron a bailar? ¿no te sacaron a bailar? Carlito no me sacó a bailar Carlito se hizo derrogar Carlito se hizo derrogar y no Carlito dijo yo no yo ni siquiera bailó yo pensé que iba a bailar pero bueno la Tania bailó fabuloso yo bailo en todas partes así que no hay problema a mí me dicen upa yo digo chalupa al tiro chalupa sí pero lo entretenido de la Milonga Queen aparte del tema de la inclusión ¿no es cierto? es que al perderse esto de los roles da lo mismo en el sentido bailar hombre con hombre mujer con mujer y sobre todo a los que están recién aprendiendo que una mujer lo lleve ¿no es cierto? en el tango así que fue bastante interesante esa actividad y seguramente vamos a seguir haciéndolo así que le mandamos saludos también a Patricio a Elía ¿no es cierto? que están llevando este Milonga Queen y no pudieron estar con nosotros porque están en una actividad también en el Teatro Municipal de Valparaíso como este lanzamiento de este mes en donde ellos buscan ahí con el parque cultural proponer una alternativa al tango ¿no es cierto? en favor de la inclusión ¿ya? así que un saludo para ellos a ti yo no sé si vamos como ah oigan a ti quiero saludar a alguien esto se lo voy a mandar grabado a una amiga también que yo sé que todas la conocen una amiga que ha estado con nosotros siempre y que le mando un cariñoso saludo yo creo que a ti a ti y todo nuestra gran amiga Mónica Ponce ¿ya? que no pudo estar con nosotros hoy día pero le mandamos de corazón a la Mónica la echamos de menos Mónica así que ojalá que pueda estar con nosotros también pronto ahora sí a ti Mónica y a la Malu la recuperación para ti Mónica es el deseo mío personal y también de todos los que nos están acompañando que te recuperes luego un besito chao lo mismo para María Luz Poblete que ya por lo menos está en la casa recuperándose después de una larga estadía en el hospital también para ella bueno y le quiero decir sí que los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo y eso lo dice León Tolstoy un escritor ruso por supuesto qué bonito Carlos vamos a ver Carlos Caldito mira lo que nos dice Buddy Richard un gran amigo nuestro que nos trae un angelito negro hoy me acuerdo de mi mamá qué lindo vamos entonces con Buddy Richards gracias a la inspiración del poeta Eloy Blanco y cantaba muy a la manera mía les voy a cantar esto que hice así pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos aunque la virgen sea blanca píntame angelitos negros que también se van al cielo todo todos los negritos buenos pintor si te invitas con amor ¿Por qué desprecia su color si sabes que en el cielo también, ay, también los quiere Dios? Pintor de santos y alcobar, si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Música Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pintor, si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Música Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Un ángel negro Un ángel negro Hay un ángelito negro Pintor, pintor, pintor Un ángel negro Un ángel negro No te acordaste de pintar un ángel negro Que los queridos no son buenos Y también, también se va a dar cielo Pintor, pintor Un ángel negro Pintor, pintor En combinación directa con Radio Vistamar Una radio con... Ambiente Ambiente Desde Valparaíso, la ciudad de la música Junto al Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama Y desde Concon, Capital Gastronómica de Chile ¿Sabes que están Mónica y María Chepilla? La saludamos también La saludamos también Sí Mónica, ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Oh, se me arrancó la Mónica ¿Dónde está? Aquí está la Mónica Mónica, prende tu ángel Ah, yo sé dónde está Para que nos cuenten dónde estás ¿Sí? ¿La conoces tú? Sí, sí Me acuerdo de esos lentes Tan precioso Por favor, activa tu micrófono, Mónica Porque está en una parte bien especial también Sí ¿Dónde estás tú, Mónica? Seguiré escuchando a los abuelitos ¿Dónde estás tú, Mónica? Yo vivo en Arica Yo vivo en Arica Y en este minuto estoy acostada Eso, Mónica ¡Qué rico! A la Arica, entonces Ahí está acostadita la Mónica, entonces De Arica Otra persona más de Arica Vamos a saludar también a Quillota Por supuesto que nos hemos saludado a Quillota Isabelita, ¿cómo estás? Hola, muy bien Disfrutando de este programa Que me encanta Me encanta que escucho las canciones antiguas Estoy feliz ¡Qué rico, Isabelita! ¡Qué rico, Isabelita! ¡Qué rico, Isabelita! ¡Rodolfo Cornejo! Sí, estoy escuchando a todos ustedes Gracias, Isabelita Gracias, Isabelita Por estar con nosotros nuevamente Gracias, Isabel Oye, Jorge ¿Sí? Tengo una visita ¿Allá? Mira ¡Mira! ¡Mira, guau guau! ¡Ah! ¡Ay, no me sacrifica! Mira, pero oye, pero Perrita Llamada de WhatsApp ¿A qué estás llamando? No sé Oigan Bueno, lamentablemente Estamos llegando Al final de nuestro programa Hemos pasado la tarde Muy, muy entretenida Con nuevos amigos Con invitados Amal, Malón La verdad que ha sido Para mí Muy bonito La de esta tarde especial Bueno Que Se pasó volando justamente Como dice María Paz Carvajal ahí Y Pero yo lo que rescato Sobre todo esta tarde Es que Se han juntado acá Personas que ya A lo mejor nos conocen Han participado desde siempre Desde las primeras grabaciones De las primeras pruebas Como Rosita Madrid Como La Norma Como Gustavo ¿No es cierto? María Cristina ¿Va qué decir ahí? María Cristina Un gran Te mando todo el amor También María Cristina Por estar siempre con nosotros Y a todos Por Glorita ¿No es cierto? A Lili Jara A todos Se han juntado junto También a personas que Hoy día Gracias a Tamara también Porque invitó ¿No es cierto? A personas que se están conectando Así que La Rosita está levantando la mano Yo quiero darle la palabra a la Rosita Gracias Buenas tardes No he visto a la señora Gloria Cerda De Maipú ¿Saben algo de ella? No La verdad es que no No hemos salido de ella La vamos a comunicar Vamos a llamarla Porque ella no estaba muy bien el otro día Sí, me acuerdo también Ah, también Rosy, gracias por recordar Un saludo también a Don Ramón Jual Que Don Ramón ha estado también ahí Con alguna dificultad Digamos de salud Así que Le mandamos también un cariño a Ramón A Silvio, a su esposa Y yo creo que A ti Carlos Tenemos que irnos Con todo el power Con toda la energía Si es posible también Si quieren bailar Ah, lo otro también En algún momento Paso el aviso Me gustaría que hiciéramos nuevamente Los videos de reacción Ya, los videos de Que es al revés De escuchar la música actual Ya, me encantaría Digamos a ver qué pasa con Sobre todo la música urbana Que en Chile está Realmente Golpeando Las visitas que hay en Youtube Estos grupos De Hip Hop De Trap Que le llaman, ¿no es cierto? Me encantaría que la escucharan Para ver cuál es su reacción Marciané Que no sé si lo han escuchado Que en todos lados Está sonando este chiquillo Sí Así que Pronto vamos a hacer una reacción También a la música más actual Y Gustavo También está levantando la mano Gustavo Antes de despedirnos No, quería Pedir un favor a Atlántida Que le diga la señora Rosita Si necesita algo De acá de Maipú Que le pueda ayudar yo Del adulto mayor Que me comunique Eso, Gustavo Gracias Muchas gracias Vamos a hacer el contacto A ti Buenas Sí Buenas tardes, profesor Perdón Estamos en el sur también Sí Se conectó María Alicia Llegué al final Hola Llegué al final Pero llegaste María Alicia Sí Pero hay que saber llegar Pero ya llegó Sí ¿Cómo está el sur? ¿De qué parte? Cuéntanos ¿De qué parte estás tú? María Alicia De Cumpeo ¡Cumpeo! De la séptima región Mira De Condorito De Condorito De los cumpeínos Pueblo temático de Condorito ¿Ah? ¿Cómo es el gentilicio de los cumpeínos? Cumpeano Cumpeana Cumpeano 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 Muy bien No, ese cumpleaños 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 Oye, bueno, entonces gente de Tocopilla hoy día De Cumpeo Arica Puerto Natales Quillota Concon Viña del Marvar Palaiso Quilpue Me falta alguno por ahí Olmue Olmue, Tamara, por supuesto Olmue presente Tocopilla Lo dijimos Estados Unidos ¡Colombia! ¡Estados Unidos, Colombia! ¡Colombia! 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 Oigan, bueno ¡Limache! 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 ¡Limache, Rolfo! Mira Es muy bueno que nos vayamos con esta reflexión Cuando sientas que vas a rendirte Piensa ¿Por qué empezaste? Adelante, Carlito ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba siempre miércale! ¡Siempre se puede! ¡Siempre se puede! ¡Siempre se puede! Carlito Estamos en combinación directa con Radio Vista Mar Por supuesto Una radio con... ¡Ambiente! Desde Valparaíso, la ciudad de la música Y nos vamos a ir pero muy contentos ¿Quieren bailar? ¡Bailamos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Viene la orquesta Guambalí! ¡Guambalí! Oye, la orquesta Guambalí que nos ha acompañado, ¿no es cierto? En estos balones Y esa es la idea Que nos vayamos bailando con la mejor música La mejor música tradicional de nuestro país Un gran saludo en este día Un gran cariño Si nos pudiese vamos a abrazar Sería un abrazo muy apretado Pero así, aquí virtualmente nos abrazamos igual Ya tendremos tiempo de vernos en vivo en directo Vámonos bailando, ¿ah? Los invito, ¿ah? Al que quiera mover un poquito, ¿ah? Puede ser hasta el dedito Así que... Carlito Yo me despido hasta el próximo sábado Con el mismo horario El día viernes a las 18.30 horas En nuestro gran malón digital Carlito Como dijimos anteriormente La Guambalí La Guambalí ¿No va a estar el viernes? Ave María Lola Ave María Lola Parece que va a estar el jueves Sí, vamos a confirmar ahí la grabación, Carlito, ¿ah? Pero vamos entonces con Ave María Lola Y con toda la energía de La Guambalí 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 Ave María Lola La Guambalí 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 Eso 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 Les quiero recordar que la vida solo necesita de un instante para cambiar Así que perdona seguido, ama con el corazón Por eso sonríe todos los días, sueña y ten esperanza Pero por sobre todo agradece diariamente Eso Les deseo salud y muchas bendiciones para todos Eso, Carlito Yo me despido de ustedes con el corazón llenito Muchas gracias por estar con nosotros a todas nuestras visitas También un gran abrazo Desde la ciudad de la música, Valparaíso ¡Vamos bailando! Que tengan una linda semana y un buen comienzo del mes ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Chao Carlos! ¡Que estén bien! ¡Que estén bien! ¡Muchas gracias! A todos ¡Cecilia! Voy a seguir yo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.